El pasajero de Commuter es el último trabajo de un director español, catalán, Jaume Colette Serra, que nos ha traído películas de acción muy entretenidas y películas de terror sensacionales. Tenéis La Huérfana, para mí su mejor película. Tenéis The Salus, Infierno Azul, que fue la última película que yo vi de él. La tienes que comentar en el canal. Y también dirigió aquella La Casa de Cera. Muy buena película que estoy esperando que salga en Blu-ray. Ha dirigido películas de acción también muy entretenidas. Tenéis Non-Stop, Sin Escalas, Unknown, Sin Identidad y luego también tenéis Una Noche para Sobrevivir. En estas tres películas colaboró con Liam Neeson y en Una Noche para Sobrevivir teníamos a Ed Harris y Joaquin Naumann. En lo que se refiere a la acción, puede que sea la película que más me ha gustado de este Jaume Colette Serra. Sus películas son muy entretenidas, están muy bien dirigidas a la secuencia de acción. A nivel técnico, a nivel fotográfico, nos presenta películas muy atractivas, bien hechas, con buenas bandas sonoras, como en este caso. Tenéis a Roque Baños, que yo no sé si ha fichado a Clara Lago, que la tenemos en un pequeño papel, porque ambos trabajaron juntos en ocho apellidos catalanes. Aquí tenéis junto a Clara Lago, en un pequeño papel, a Vera Farmiga, muy conocida por las películas estas de Expediente Warren, aunque yo la conocí gracias a la película Up in the Air, donde estaba acojonantemente bien. Ahí es donde yo dije que buena es esta actriz. También tenemos a Patrick Wilson, que trabajó con Vera Farmiga en Expediente Warren, como policía. Tenéis a Sumnail, recordado por la película Parque Jurásico, también por el fonte final, esa mezcla de Alien y Hellraiser. Tenéis a Jonathan Banks, muy conocido en un pequeño papel, por la serie Breaking Bad, aquel personaje Mike, brutal. También ahora está trabajando en la serie Better Call Saul. Y luego, así, a nivel de actores, ¿qué más actores tenemos aquí? Bueno, tenemos a unos que pican los tickets, hay uno que es un alivio cómico, una película de acción, un thriller contrarreloj, en la línea de Non-Stop. Este protagonista, con el teléfono móvil, tratando de encontrar a cierta persona, conoce dentro del tren, a esta Johanna, el personaje interpretado por Vera Farmiga. Para mí, lo mejor del film, junto a la dirección de Jaume Colette Serra, como aprovecha el interior de esos vagones, aunque aquí solo se ha empleado un vagón, lo demás es pantalla verde. Cuando el protagonista va pasando de vagón en vagón, pues solo se utilizó un vagón, se cambiaba el interior y el protagonista volvía al comienzo del vagón y volvía a caminar. Está bastante bien el uso de la pantalla verde, la infografía, los efectos visuales, a mi juicio, no cantan. La fotografía me ha gustado, es un tono oscuro. En el interior, en la conversación con el personaje de Vera Farmiga, me ha encantado el personaje de Vera Farmiga. Está Johanna. La conversación que tiene con el Michael, este hombre que todos los días coge el tren para ir a trabajar y luego para volver a su casa. En uno de estos viajes de vuelta, tras que haya tenido un problema en el trabajo, conoce a esta mujer y tienen una conversación, un diálogo muy bueno. Ahí los dos actores se lucen. Los ves y dices que buenos son los dos, Vera Farmiga y Liam Neeson. Ya solo por las dos secuencias con ellos dos, la película merece ser vista, pero los actores secundarios están todos muy bien. Una película que te mantiene ahí al borde del asiento. Es cierto que esto lo hemos visto miles de veces, pero está también dirigida. La fotografía me ha gustado. La banda sonora Caro de Roque Baños es muy buena. La banda sonora con ese tema. A veces se fusiona la música con las imágenes. No sé, me ha parecido una película trabajada. Como digo, los efectos visuales del tren. El tren es un personaje más. Tenemos alivios cómicos. Este Liam Neeson vuelve a repartir un montón de hostias. En el de dirección tenemos un plano secuencia muy bueno dentro del tren. Por eso digo que se aprovecha muy bien el interior del tren, porque para darle la vuelta, para girar la cámara en el interior o en ese pasillo de ese vagón, pues es un poco complicado. Se han utilizado trucos, pero la secuencia está muy bien. Ahí con la guitarra, la hostia que mete. Bueno, aquí no es tan máquina. Es un poco máquina, pero tampoco es tan máquina como en venganza este Michael interpretado por Liam Neeson. Una película de 105 minutos. Al final se hace un poquito pesada, pero al final hay una gran secuencia de acción. No os digo lo que ocurre, pero merece la pena esperar hasta el final, porque es cierto que llega un momento en el que piensa así. Esto parece asesinato en el Orient Express, porque este protagonista va a tener que encontrar una contrarreloj. Tiene que encontrar a cierta persona y vamos a ir tachando de la lista. Esta no es. Este no es. ¿Quién será al que tiene que encontrar este Michael? Pero al final del fin hay una escena de acción o hay una resolución o hay un clímax final que está muy bien hecho. Los efectos visuales ahí es donde más se han gastado la pasta, yo creo. Pero bueno, es trepidante. Tenemos a Liam Neeson que si debajo del tren. Bueno, ya no sé, ni se podría haber metido ya en cualquier lugar. La verdad es que conocemos el tren, nos llevan de un lado para otro. ¿Qué más? Es un poco previsible, debo decirlo. Te vuelves un poquito quiénes van a ser los villanos o quién es el villano. Se ve venir de lejos. Hay una conspiración. Bueno, pues ya tenéis. Hay una película de acción, un thriller muy entretenido con esa conspiración. Se nos deja el mensaje de que tenemos que unirnos. Aquí esto lo va a tratar también Clint Eastwood en la próxima película que nos va a presentar dentro de un tren basado en hechos reales. Yo creo que Jaume Colette Serra se ha adelantado, aunque aquí no es que tengamos un atentado, es otra cosa. Pero bueno, tenemos esa situación de tensión dentro de ese tren como en Alerta Máxima 2, aquella película con Steven Seagal. Le voy a poner un 6. Un 6 es una nota que está bien. Había pensado en ponerle un 5, un 5 y medio, pero es que Vera Farmiga es mucha Vera Farmiga. Me ha encantado la camisa que lleva con esos cuadritos o esos zapatitos de color blanco y negro, cómo se mueve, cómo camina, cómo el director enfoca esos zapatos, la importancia de la ropa que lleva esta mujer, cómo la define, lo inteligente que es. Así que nada, una buena película de Jaume Colette Serra, un buen producto de entretenimiento, de acción, volver a ver a Liam Neeson repartiendo hostias. Una película de estas, pues en la línea de non-stop, no os puedo decir otra cosa. Pero Jaume Colette Serra es un director que dirige bien, nos regala planos muy interesantes, tenemos una banda sonora muy competente a cargo de Roque Baños. Y nada, yo seguiré atento a la carrera de Jaume Colette Serra, es español, es catalán, a lo mejor ve este vídeo. Vuelve al género de terror, que quiero ver otra, La huérfana, La casa de Cera, o por qué no, The Shadows, Inferno Azul, que fue una película que estuvo muy bien, muy bien dirigida sobre todo, con bellas localizaciones y con una preciosa Blake Levely. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias. ¡Gracias!